¡Qué alegría nos acompañe en Se Dice Por Ahí, el programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22! Y saludo con enorme gusto a mi colega, compañera, amiga Mercedes Olivares. ¿Cómo estás? Muy contenta como cada semana, mi querido Gabriel, sobre todo de estar con nuestras queridas audiencias. Este programa es de usted. Escríbanos para conocer qué piensa de esta televisora pública. Y vamos directo. Se dice por ahí que las narrativas tradicionales sobre los cuerpos son discriminatorias y también pueden vulnerar los derechos de las audiencias. Los cuerpos de cada una de las personas son diferentes. Sin embargo, en la mayoría de los medios de comunicación y sobre todo en la publicidad, se refuerzan los estereotipos de lo que a su parecer son los cuerpos ideales. Por eso, las personas que rompen con lo establecido como normal o bello son discriminadas e invisibilizadas. Esto conlleva problemas de inseguridad y, en algunos casos, riesgos en la salud física y mental por las acciones que se toman para modificar cuerpos que cumplan con los estándares de belleza o normalidad. Una de las consecuencias de los estereotipos que se fomentan en los medios y la publicidad es la gordofobia, definida como la discriminación que viven las personas gordas por el simple hecho de ser. La gordofobia limita el acceso a derechos, por ejemplo, al empleo o recibir un trato digno en su vida diaria. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre discriminación del Inegi, aquí de México, por supuesto, poco más del 20% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada en algún momento. La principal causa de este tipo de rechazo en México, que asciende a más del 50%, tiene que ver con la apariencia física, es decir, por el tono de piel, el peso, la estatura y otras características. ¿Es posible cambiar estas narrativas? ¿Cuál debería de ser la labor al respecto de los medios de comunicación en general y los medios públicos en particular? ¿Estos estereotipos pueden vulnerar derechos de las audiencias? Para hablar del tema, hoy nos acompaña Mayaro Ortega Lullando, profesora de la División de Investigación y Posgrado de la FES Iztacala de la UNAM, doctora en Psicología de la Salud e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son los trastornos alimentarios, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, así como la insatisfacción corporal. Damos la más cordial bienvenida en Canal 22 a la doctora Mayaro Ortega Lullando. Doctora, sea usted muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bienvenida. Gracias. Querida doctora, para empezar, díganos, por favor, ¿qué es la diversidad corporal y cuál ha sido la manera en la que lo han tratado los medios de comunicación? Bueno, mira, la diversidad corporal es muy sencillo. Es básicamente reconocer que todos los cuerpos venimos en formas, tamaños, tallas, pesos distintos y eso no nos hace ni mejores ni peores, ni sanos, ni enfermos, ni bellos, ni feos. Entonces, eso es como el principal punto, ¿no? Reconocer esta variedad, digamos, de cuerpos que tenemos. Y, bueno, los medios de comunicación de manera, digamos, histórica, le han dado predilección a los cuerpos delgados, ¿no? A los cuerpos que tienen a lo mejor características de pez blanca, ¿no? Y que más asemejadas al eurocentrismo, ¿no? Entonces, digamos que visualmente todos nos hemos adiestrado a que un cuerpo delgado, alto, con características eurocentristas, es el apropiado que deberíamos tener. O sea, al estereotipo. Así es, así es. ¿Y cuál debería ser entonces la narrativa de los medios de comunicación desde su punto de vista, doctora? Claro, pues, pienso que de verdad necesitamos empezar a abrir el diálogo y hablar sobre cuerpos gordos, flacos, altos, bajos, y quitarle a lo mejor el tema de la pena o de la lástima. Es que es gordita, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Eso es simplemente la diversidad corporal. Y entonces, yo creo que tenemos que apuntar a aceptar, incluso, por ejemplo, en los medios, darles papeles protagónicos también a cuerpos que no necesariamente están de moda o que son socialmente aceptables. Oye, seguramente te ha tocado, doctora, el de... ¡Ay, qué repuestita! Estás. Claro. Y justo considerando que estamos en un medio de comunicación y el poder de la palabra, ¿qué recomendaciones nos daría sobre el lenguaje? O sea, ¿cómo nos debemos dirigir justamente para respetar esta diversidad y no discriminar, que creo que es lo fundamental? Por supuesto. Fíjate, nosotros le llamamos fat talk a eso, ¿no? Que no se ha logrado hacer como una traducción al español, pero cuando todas las conversaciones están en torno al cuerpo o cómo te ves físicamente, es cuando empieza a ser un daño. Incluso, por ejemplo, algunos artistas han sido descalificados de sus talentos, digamos, de sus habilidades, por su condición de peso. Y es lamentable esto porque no sabemos qué hay detrás, no sabemos si hay una cuestión metabólica, están pasando por una crisis emocional y que eso esté derivando como consecuencia en un aumento o disminución de peso. Entonces, pienso que hay que ser muy prudentes respecto a las formas en las que nos dirigimos a los demás y resaltar otro tipo de cualidades que no sean necesariamente las físicas, ¿no? O sea, podemos hablar más sobre la valentía de las personas, de la madurez emocional, de qué tan divertidas son esas personas y no tanto de qué tanto subió o bajó de peso. Claro. O sea, es como quitar el foco, ¿no? Como quitar el foco y resaltar otras cosas. Ver a la persona más allá de cualquier empaque. Sí, sí, sí. O estereotipo que se pretende crear, pues sobre todo está muy arraigado en la industria publicitaria, ¿no? Aunque también lo vemos en los noticiarios, por ejemplo, estelares, en los programas estelares. En fin, se busca una persona muy característica y las otras personas que tienen esa diversidad corporal, pues no son consideradas. Totalmente. Lo acabas de decir, nosotros le llamamos interiorización del ideal de belleza, ¿no? De la delgadez. Entonces, ya desde niños nos vienen adiestrando, incluso con los juguetes, ¿no? Que nos dan, ahorita que está tan de moda. La Barbie. La Barbie, ¿no? Y entonces, desde niñas se les empieza a decir que el estereotipo de éxito, de popularidad, de fama, de felicidad, está relacionado con un tipo de cuerpo. Y eso es algo totalmente absurdo, ¿no? Es una creencia irracional completamente, pero que se ha estado interiorizando desde pequeños. En ese sentido, doctora, ¿tú crees o has detectado que la narrativa que utilizamos normalmente, ciudadanos, niños, niñas y adolescentes, y medios de comunicación, discrimina? O sea, ¿sí hay un reto ahí de conciencia que tenemos que hacer justamente para esto que decías, lograr ver más allá de cualquier estereotipo que ha sido impuesto? Sin duda. Creo que bien lo dicen ustedes, ¿no? El lenguaje es muy poderoso. Y alguien por ahí decía que el lenguaje crea realidades. Entonces, si nosotros continuamente estamos descalificando a una persona por su condición de peso o de talla, pues nosotros vamos a estar ahí fomentando estos estereotipos y estas discriminaciones. Ahora, en algunos contextos laborales, incluso el típico, ¿no? Se requiere personal con buena presentación. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Y muchas veces está dirigido a tener un cuerpo delgado o tener ciertas características físicas que te hagan más aceptable, dejando de lado los talentos, las capacidades, las competencias de las personas. Entonces, en ese sentido, es totalmente discriminatorio la forma en la que nosotros nos dirigimos hacia las personas, y las elegimos en función de un cuerpo. Claro. Doctora, actualmente en México, como en otros países, se está llevando a cabo intensas campañas, esto que le llaman el combate a la epidemia de la obesidad mundial. Las narrativas que ahí se están construyendo, y en el caso específico de México, ¿a ti qué te parecen? ¿Están bien focalizadas o habría que darles quizás un giro más de visión también de derechos humanos? Porque sabemos que la obesidad también repercute en la salud de las personas, de que también tiene otro tipo de connotaciones. Pero también entramos a ese otro terreno. Ahí cómo encontrar el justo medio. Qué interesante pregunta, de verdad, que la traigan a la mesa, porque fíjate que según la última encuesta de nutrición de México, más del 70% de los mexicanos tenemos sobrepeso u obesidad. Y entonces eso es una alarma, ¿no? Y entonces dicen, tenemos que combatir eso porque estamos muy enfermos como sociedad. Y si nos preguntamos cómo es que determinamos que somos con sobrepeso u obesidad, nos damos cuenta que utilizamos el índice de masa corporal, que es una medida que la OMS propone porque es muy práctica. Pero en realidad es que solamente es una relación entre peso y estatura. No está considerando ni el sexo, ni la actividad física, ni la edad, por ejemplo. Y no podemos tener el mismo peso a lo largo de nuestra vida. Entonces, me parece que es una medida muy poco confiable y que la OMS ya lo aceptó. Pero la seguimos utilizando para hacer estas mediciones. Ahora, se dice de pronto que las obesidades es culpa de las personas, ¿no? Es que no te cuidas, es que no haces ejercicio. Pero voltemos a ver el ambiente también. Sí, claro. En México, la publicidad, pero el ambiente altamente estresor de nuestros trabajos, la delincuencia, todo eso son factores que están contribuyendo a que desarrollemos obesidad. Y entonces, pues, habrá que ver una mirada más amplia y no tan simplista, ¿no? Claro. Doctora, nos quedan unos pocos minutos para concluir esta entrevista, pero te tengo que hacer una pregunta. ¿Dónde está la línea de justamente tratar de impulsar nuevas narrativas que no discriminen, que consideren todos los derechos humanos de las personas? Porque, como bien lo dices, puede ser multifactorial el asunto que a veces escapa. Pero, ¿dónde está la línea con la responsabilidad social? Porque, a final de cuentas, pues sí tenemos que hacernos cargo de que es un asunto de salud pública que también nos compromete a todos. Pero, ¿cuál es justamente esa delicada línea, doctora? Yo creo que seguimos trabajando en ello, ¿no? Porque es algo muy polémico, pero yo pienso que nosotros, como personas comunitarias, ¿no? No tenemos derecho a opinar sobre el cuerpo ajeno. Incluso los profesionales de la salud, hay muchos médicos que están altamente sesgados por el cuerpo, ¿no? Y entonces puede ser que una persona llegue con un dolor de rodillas, normo peso, y entonces le hacen un... La dieta. Bueno, ahí, por ejemplo, es sobrepeso o obesidad. Si te duela la rodilla, automáticamente dieta y ejercicio, sin considerar alguna otra cosa. Y es muy importante que sepamos, sí, lo que dices, ¿no? O sea, consumir alimentos con alto contenido nutricional, ¿no? Pero no empezar a estigmatizar desde pequeños también los alimentos, como bueno o malo, ¿no? O sea, chatarra o no chatarra, sino que todos los alimentos son alimentos, punto, ¿no? Y entonces hay que empezar a fomentar más la nutrición, qué te da mayor aporte calórico, mayor energía, qué tantas horas de sueño estás durmiendo, ¿no? Y entonces todo eso contribuye a la salud. ¿Qué tanto preocupación tienes, no? Tu nivel emocional, cómo está tu estado con la familia. Todo eso contribuye a la salud. No es nada más el peso. Y eso es donde creo que tenemos que poner la mirada. Claro, y como hacemos los abogados, ¿no? Que tenemos que ver el asunto en específico, ¿no? Las condiciones de cada paciente. Justamente el eje toral de la dignidad de la persona. Yo comulgo completamente con usted, doctora. Muchas gracias. Pues se nos termina el tiempo, pero una frase para la audiencia de algo comentó de que no debemos estar cuestionando el cuerpo de los demás, algo así. Sí, claro. Pues yo los invito a todos, de verdad, a que paremos de criticar el cuerpo ajeno. Y sobre todo que estemos listos para la resistencia, porque estos temas son muy nuevos y van a empezar a generar mucha polémica. Y es natural, pero necesitamos recordar que todas las personas somos valiosas por nuestra esencia y no por nuestro cuerpo. Así es. Y todos tenemos derechos humanos. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por acompañarnos. Un enorme gusto. Y tenemos ya que hacer un corte, pero quédese aquí porque vienen más sorpresas en este programa. ¡Qué alegría que todavía esté usted aquí con nosotros! Y acompáñenos a ver qué trae ahora la Caja Mágica. Defensor. Estamos más que listos. Eso es. La idea es siempre defender los derechos de las audiencias. Derecho a contar con programación radiodifundida dirigida a la niñez que atiende a los siguientes principios. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. ¡Ah, qué bonito! Derecho de la audiencia. Y este está dirigido, pues, obviamente, a todos los medios en general, no solo radio, televisión. Hablo de las revistas, de las plataformas. Es muy importante fomentar, sobre todo en niñas y niños, este respeto a las personas con discapacidad. Es una buena manera, una contribución de los medios de comunicación para que, conforme vaya pasando el tiempo, la madurez de niñas y niños, vayan asumiendo ya como normal esa actitud, esa conducta de respeto a las personas con discapacidad. Y los medios de comunicación, pues, tenemos aquí una función esencial. Podemos ser motores para no solo hablar de temas de discapacidad, sino también para reconocer todos los aportes que hacen en nuestro país y en la sociedad en su conjunto. Así que, pues, los derechos de las audiencias van también en ese tenor de apoyar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Así es, pareciera ser que lo que mandata este artículo es una narrativa mucho más positiva, ¿no?, de los logros y de todas esas grandes, como bien dices, aportaciones que también dan a la sociedad desde otro enfoque diverso y alejado del drama muchas veces. Exacto, eso que dices, cambiar esa narrativa de que está ligado al drama, al sufrimiento. Para nada, las personas con discapacidad y hacen muchísimas cosas a favor de un mundo mejor. Eso es lo que deben también rescatar los medios de comunicación y fomentarlo en nuestras niñas. Así es, que así sea. Y bueno, si tiene usted dudas, comentarios, quejas o felicitaciones, escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx al formulario que está disponible en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22 y en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba de canal 22 y en Facebook como Defensoría de Audiencias de Canal 22. Y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas y comentarios. Veamos sobre qué temas. A esta Defensoría llegó la queja de María de aquí de la Ciudad de México y dice lo siguiente. Pasa en Canal 2 desde hace años, es 100 mexicanos, dijeron. Algunos adultos lo sabemos, pero los niños, que de por sí está fatal su ortografía, pues muy mal. Gracias. Que se corrija esto, por favor. Bueno, llegó a esta Defensoría un mensaje que no era para el Canal 22, sino para el Canal 2 de Televisa. Nosotros le respondimos de la siguiente manera a María. Muchas gracias por su amable mensaje. Coincidimos con usted con respecto al uso del lenguaje, pero esta Defensoría no tiene facultades para actuar en el caso de los canales de Televisa, sino únicamente en Canal 22 y MX Nuestro Cine. El defensor de la audiencia de Televisa es el mismo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIERT, y aquí puede enviar su queja. Y aquí también se lo digo, si usted tiene alguna queja con respecto a los canales de Televisa o TV Azteca o de algún grupo radiofónico comercial grande, envíele el siguiente mensaje a este correo. Defensor arroba CIERT Comunicación punto com. Lo voy a repetir, Defensor arroba CIERT Comunicación punto com. Bueno, nosotros le dijimos también a María que no deje de escribir sobre estas quejas. Tener audiencias críticas y participativas es esencial para mejorar la calidad de los contenidos de la radio y la televisión y que cumplan la función social establecida en el título de concesión de las frecuencias que explotan y que pertenecen finalmente a la nación. Y pues bien, bienvenidos, bien bienvenidos. Por supuesto. Todas estas quejas, comentarios, nosotros también le podemos orientar sobre a qué defensor o defensora dirigirse. Oye, justamente hemos hablado muchas veces sobre la progresividad de los derechos de las audiencias y celebro que hayas hecho esto, mi querido Gabriel, porque justo es como dar un paso más, ¿no? Algún defensor podría contestar, quizás no tengo facultades, pero enhorabuena que tú lo reencausas y sobre todo felicidades por esa audiencia y vamos a escribirle al defensor a ver qué le contesta. Claro, también lo podríamos hacer desde este lado. Es una buena manera de contribuir a que se fortalezcan los derechos de las audiencias, independientemente de cualquier medio al cual llegue esa queja. Por eso son derechos humanos. Y bueno, muchísimas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación. Por favor, no deje de escribirnos y vamos ahora a asomarnos al pasado audiovisual. La ciencia nos ha dado a conocer mucho acerca del tema de la belleza, desde los faciales más memorables hasta las tendencias físicas que los hombres no pueden resistir. La periodista Jacqueline Howard publicó en marzo de 2018 un reportaje en CNN en español bajo el título Así ha cambiado el concepto de la mujer ideal a lo largo de la historia. Históricamente, dice la periodista, ha existido una presión social para aparecer de cierta manera y tener un cierto tipo de cuerpo, particularmente entre las mujeres jóvenes. Así que el cuerpo ideal ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, hace miles de años, las esculturas y obras de arte retrataban siluetas curvilíneas y gruesas. Los expertos han debatido durante mucho tiempo si las figurillas simbolizan el atractivo o la fertilidad. Este modelo de mujer ideal continúa hasta los siglos XVII y XVIII. Pero entonces, para mantener ese físico, la industria impulsó el corsé. Prenda interior popular entre las mujeres en el mundo occidental, desde fines del Renacimiento hasta el siglo XX, que ayudó a acentuar las curvas de una mujer, sosteniéndole la cintura y el busto. Fue sobre todo a partir de los años XX del siglo pasado, cuando la imagen de la mujer comenzó a parecer más delgada en el mundo occidental y comenzaron los trastornos alimentarios entre las jóvenes, según un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison en el Journal of Communication en 1997. Tales hallazgos, escribieron los investigadores citados por la periodista Howard, constituirían un soporte empírico para la hipótesis de que los medios de comunicación desempeñan un papel en la promoción del estándar de atractivo corporal de moda entre las mujeres. En este contexto, los cuerpos de modelos y actrices como Marilyn Monroe crecieron en popularidad. El primer número de la revista Playboy se publicó en 1953. En esos años, las luchas feministas comenzaron a tener más repercusión, pero paradójicamente, los mensajes de los medios y las presiones sociales para adherirse a un cuerpo ideal se acrecentaron. El corsé fue reemplazado por dieta y ejercicio. Al llegar el nuevo siglo, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial por la pandemia de la obesidad y los cuerpos grandes aparecen cada vez más en los medios como no saludables, a diferencia de los cuerpos extremadamente delgados. El auge de Internet, las redes sociales y la exaltación de los cuerpos delgados y altos y otras características físicas occidentales también han repercutido en la percepción de diversos sectores de la sociedad, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes han sido las más impactadas con una idea del cuerpo ideal, lo que explica que, solo por citar un ejemplo, que una de cada cuatro niñas y niños estadounidenses de siete años haya practicado algún tipo de dieta según un informe de Common Sense Media publicado en 2015. La idea de un cuerpo ideal se ha buscado modificar en los últimos años. Hay series de televisión, pasarelas de moda y hasta concursos de belleza donde actrices y modelos de tallas grandes son incluidas y son las participantes principales, pero los estereotipos siguen arraigados, al igual que los prejuicios hacia las mujeres que no entran en ese corsé mediático y publicitario. De ahí la importancia de la recomendación que ahora le haremos. Modi, con doble i al final, es una plataforma en internet que tiene el objetivo de buscar la igualdad y lograr transformaciones sociales y culturales a partir de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Con el poder de la palabra se puede lograr un cambio cultural que nos lleve al respeto pleno de los derechos humanos y, claro, de los derechos de las audiencias. Este portal es muy útil porque ofrece guías sobre comunicación inclusiva y cursos gratuitos sobre este tema. También cuenta con una herramienta interactiva de consultas para expresarnos de manera no discriminatoria. Una de las guías disponibles, por ejemplo, se refiere al tema que nos convocó en esta ocasión, las corporalidades. A través de esta guía se busca que tomemos conciencia que todos los cuerpos son válidos y que debemos comunicar sobre ellos sin caer en prejuicios y estereotipos. El sitio de Modi está en pantalla. Mercedes, pues también gran recomendación que nos haces esta semana porque ya hablabas tú del poder del lenguaje. Es tan importante no utilizar esas palabras ofensivas, discriminatorias. Finalmente, también somos diversos en nuestra corporalidad y ese es el mensaje que queremos dejar a usted como audiencia. Y pues, Mercedes, ya desafortunadamente se nos termina el tiempo de Se Dice Por Ahí. Pero no se nos terminan las ganas de volverlo a ver la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, efectivamente aquí en Canal 22. Se Dice Por Ahí. Se Dice Por Ahí. Se Dice Por Ahí.